¿Por qué dices que eres sentimental y no parece? Porque tengo la impresión de mala, me han dicho, de mala, así como de media brujita, así. ¿Tú lo crees o no? Creo que sí, porque mi hijito también me lo ha dicho. ¿Tu hijito te ha dicho qué cosa te ha dicho? Que tengo cara de mala, sí. ¿En serio? Sí, así es. Me ha dicho, mamá, ¿por qué tienes esa cara? ¿De qué hijito le digo? De mala, mírame bien, me dice. Si él lo dice ya. ¿Cómo miras a tu rival? No, la verdad que yo trato de no mirarlas, porque algunas son amigas mías y me es difícil ya, por ejemplo, luchar con ellas si son muy íntimas o si les tengo cierto nivel de aprecio, me es difícil. Entonces yo entro, lucho y ni las miro. Las siento, las toco, las jalo y hago las técnicas. ¿Me hablas de las amigas tuyas a nivel local? No, a nivel... ¿O a nivel...? A nivel panamericano, a nivel ya internacional. ¿Tú son amigas algunas? Algunas son muy amigas mías y pues ahí después ya nos abrazamos y todo, pero trato de no mirarlas. Porque me pone nervioso, claro, porque aunque no parezca, yo soy muy sentimental. Y entonces me da pena realmente a veces cuando uno les gana, cosas así. Entonces yo termino y hasta cuando termino y les gano, me disculpo a veces. Discúlpame, le digo, lo siento. Al profesor de la esquina también. Entra, lo siento, profe, gracias. Le digo y ya y me retiro, pues, ¿no? ¿Da la impresión que te estuvieses burlando? No, 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 no. Verdad, lo hago así, muy avergonzada a veces, con mucha pena, porque ellas también se preparan para ganar. ¿Cuál ha sido tu mayor maldad en el colchón? Sí, que a veces he hecho luxaciones en las rodillas, unas tres más o menos. Y ahí es donde a veces he agarrado un poco de temor a hacer algunas técnicas, porque las he dejado llorando ahí en el colchón. Me ha sido bastante penoso para mí. Han parado los combates, los médicos, por esas situaciones. Y eso siempre tengo un poquito de temor yo. ¿Cómo te visualizas tú en los Juegos Olímpicos? En Río de Janeiro, ¿cómo te ves? Como yo pienso clasificar ahora en el Mundial, creo que estamos en el nivel para sacar por lo menos un bronce en los Juegos Olímpicos. En serio. Yo ya estoy, considero que en los últimos años de mi carrera deportiva, y me estoy entregando al máximo en el colchón y en la preparación. No solo acá con los compañeros y el profesor, sino aparte de forma individual en mi casa. Con ese objetivo. Río 2016, y no solo ir a participar para llenar el equipo, sino para un resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!